¡Aquí vienen! ¡Que empiece la hermosa fiesta! ¡Te ayudo! ¡Acabemos con estas cosas! ¡Aquí viene! Y les gustaba esas mecánicas Espera bastante este juego Recordemos que por ahí el juego de Guerra Mundial Z Tiene o es similar No lo he jugado realmente Lo tengo pero no lo he jugado A estas mecánicas de Left 4 Dead Pero Back 4 Blood Viene con mucha esencia De estos juegos Debido a que es de los mismos desarrolladores Y no estoy mal Bueno, vamos a ver Vamos a probarlo Espero que mi PC le aguante Espero que le aguante Dice conversión de texto a voz Conversión de texto a voz Femenina No entiendo esta parte Idioma del texto Español España Conversión de voz a texto Filtro para el lenguaje obsceno Bueno, sí Fuerza de movimiento de la cámara Leyendas Bueno, no sé eso ¿Qué será? Accesibilidad Continuar Espacio de la pantalla Continuar Está perfecto Aceptemos aquí Dice que tengo que mandarles besitos Nombre de usuario Dejémoslo tal y como está Bienvenidos a la beta Los infectados han dejado esto hecho un asco Prepárate y sal a limpiar este desastre Este juego se encuentra en una etapa de desarrollo previa al lanzamiento Por lo que es normal que algunas secciones no funcionen como se espere Por lo tanto, la empresa distribuidora no puede comprometerse a ofrecer atención al cliente Tengan en cuenta esto, amigos míos Si van a probar la beta Creo que esta beta va hasta el 16 de agosto Y no tengo idea de cuándo se estrena el juego Pero déjenme, ya les digo Ok, les comento que el Back 4 Brut Será estrenado el 12 de octubre de este año O sea, 2021 Tanto en PC, Playstation 4, Xbox One Play 5 y Xbox Series Ok, entonces para que lo tengan en cuenta Esto de reserva, ¿qué es? Reserva ahora Ah, ok, para comprar el juego por anticipado Bueno, vamos a darle cerrar Se han configurado los ajustes para lograr la mejor experiencia de juego Según el hardware detectado Esto me gusta Me gusta porque al menos me dan a entender que Cuadran la parte gráfica de audio y todo Según lo que mi hardware lo permita, ¿no? Bueno, dice Hay cadenas de suministros disponibles Puedes abrir la pantalla de cadenas de suministros Pulsa Enter Wow, wow, wow Estos mensajes salen muy rápido Ahí arreglen esa parte Ok Te damos una bienvenida a 4Hub Fuerte esperanza, ¿no? Opcional 1 Utiliza puntos de suministro en las cadenas de suministro Y accede al campo de tiro Ah, es que Ya desde aquí Yo ya puedo jugarlo Yo pensé que esto era como una pantalla Más bien de ¿De qué? De 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 elección de Dice Pulsa para chatear con el equipo No sé, a ver Este tipo, ¿qué? ¿De dictar cartas? ¿Cartas de qué? Que acabaríamos entendiéndonos Eh, Garner Tengo campaña o versus No, pues campaña, ¿cierto? Y dice que Puedo hacer varias cosas Ejercicios de recarga Tomada antibiótica Ah, no Son los elementos que puedo llevar, ¿no? Ok Yo puedo como Esto de las barajas No sé Me va a entender que yo puedo equipar A mis personajes Con ciertos elementos Y no solo elementos Habilidades Por ejemplo este Ejercicios de recarga Es una ficha o carta Que me da ataque Y dice que aumenta La velocidad de recarga En 20% Tenemos esto que se llama La pomada antibiótica Ah, que es para defensa Aumenta en 30% La eficiencia de las curaciones El cuchillo de combate Pues es una herramienta Un arma de ataque Que dice que Convierte mis golpes En un cuchillo Que cuenta como arma blanca Ah, el pendenciero La carta pendenciero Es de defensa Dice que las eliminaciones Cuerpo a cuerpo Restauran dos puntos De salud La segunda oportunidad Me da una vida Esta y cinco puntos De salud Animal herido Dice que las eliminaciones Que haga Cuando mi salud Se han crítica Me permite recuperar Un punto de salud Y el buscador de monedas Es una carta De herramienta Que permite que yo sienta O detecte monedas cerca Esta opción Me permite A mi mismo Crear la baraja Si yo quisiera O darle a la principiante Que al igual También permite Modificarlas Puedo equipar Puedo equipar Hasta al parecer 15 cartas Pero como no tengo más Creo que hay que dejarlas así Tal y como estaban Originalmente Incluso creo que lo que hice Fue duplicarla Creo que lo que hice Fue duplicar esta No sé que miércoles Acabo de hacer Pero dupliqué una baraja Listo Bueno Bueno Dice que inicie una serie A ver Es que hay varias cosas O sea Es como una base Y aquí a través de la base Puedo reclutar Mis compañeros O lo que sea Dice Utilice el punto de suministros De la cadena de suministros Hacia el campo de tiro O Cuepucha No sé Ah Ya sé dónde comenzar La tal serie Allá Pero entonces A ver Hagámoslo de Hacia el campo de tiro ¿No? Ah no E para utilizar Cadena de suministros Genial Dice La cinta Desbloqueado Cero de cinco Necesitas algo del equipo O pasar un buen rato Ven a la cinta Que te lo damos barato Ok Esto es como para comprar objetos Pero dice que Cero de cinco O sea Necesito No sé Como un puntaje Para obtener Estos cinco elementos ¿Sí? Entonces Pues Pailangas ¿No? Ahora Acceder al campo de tiro Debe ser este Por ejemplo Ahí veo Que puedo correr Uy En el campo de tiro Me dan un bate O sea Puedo ensayar Con varias cosas ¿No? Ah miren Acá me dan las armas Y toda la cosa Me gusta Porque el personaje Parece que toma Automáticamente las armas ¿O no? Ah no Hay que cogerlas con E Puedo tener máximo Dos armas Entonces por ejemplo Puedo cambiar el bate Por otra ¿No? Digamos Por esta ¿Cierto? Ah no Solo puedo llevar Una de melee Y una de disparo Entonces por ejemplo El problema es esta escopeta Aquí está toda la munición No sé si la munición Si la coge automáticamente Como pasaba con el Left 4 Dead Ay miren Y las armas de cuerpo a cuerpo Hacha Machete Hacha pequeña Cocktail Motolop No sé Esto Ah no Esto si las puede guardar En otro espacio El Cocktail Motolop O las granadas Se guardan en el espacio 3 Y vengan Llevémonos La esta de pichos Es la que yo tengo ¿No? Así es la que yo tengo Listo Bueno Entonces ¿Cómo funciona esto? Esto es como un campo de tiro Pero libre ¿No? Ah ma Acá hay más armas ¿En serio? What? Armas más pequeñas Pistolas y eso Pero por ejemplo Ah miren La pistola Siendo una arma pequeña Si la puedo cambiar Por Por una MLE Pero solo las armas pequeñas Wow 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 ¿Qué pasó? Ahí me subí Miren estas armitas Ah Estos son Miras y todo Eh Eh Munición Miras Ok ok Aquí por ejemplo Dice que Mira láser ¿Y eso se equipan solas o qué? Ah si Ahí ya se equiparon Por ejemplo En la A la escopeta Ya quedó equipado Por ejemplo Entonces Vamos a Probar aquí Esto como es Ahí muestra Los puntos de daño Pero los muestra Muy rápido Si por ejemplo Le apunto Asumo que a la cabeza Los tiros son críticos ¿No? Ah Pues obvio Si es un campo de tiro La idea es hacerse aquí atrás ¿No? Pero para los de bate Va A ver Por ejemplo con tres Dice que usó las granadas Solo las tiro y ya Ah si Muestra un área Donde van a caer Y ahí muestra el daño Que hace Wow Es daño con el tiempo Los bates Quiero probar Qué tan efectivos Son los bates Hacen como 19 No más de año Pero Gastan Gastan energía Entonces hay que tener Mucho cuidado Ahí dice Fatiga Probamos otras dos armas Y nos vamos a hacer misión A ver Bueno por ejemplo ahí Es con la mira pequeña Que tiene Pero Qué tal si le Enganchamos Elementos De mira Por ejemplo Allá se le puede Colocar esto Todo esto Se le puede poner A esta hijo de madre Uy Son muchas mejoras Listo ya Creo que ya le pusimos Todas las mejoras Ahora si Venga a ver Por ejemplo Qué le hicimos Ah Miren Uy Claro Miren 34 A ver Y por ejemplo Abajo en el cuerpo Ah no Hace el mismo daño Sin importar Si es la pierna La cabeza Bueno Y digamos Que ese cambio Eso que le coloque Ayuda como al retroceso Pues bueno Entonces yo creo Será que yo de aquí Debo llevarme Lo que quiero llevar O eso ya es opcional A ver A ver Será que tengo que llevarme No no creo Porque me decía Que esto es una misión Opcional Lo del campo de tiro Entonces no creo Que Sea necesario Llevarme esta arma Bueno Entonces dice que Inicia una serie ¿No? Vamos Entonces Cómo es la cosa A ver A ver Este es el menú Campaña Entonces me dan Opción de partida rápida Campaña Que es la que debo hacer Creo Y debo invitar A otras personas Pero como Añadir amigos Solicitudes de amistad O de madre Aquí en este caso Si no sé Cómo sería Crossplay Tengo el crossplay activado O sea que Asumo que los que estén probando En otro tipo de dispositivos Este juego Pueden jugarlo Pero ahí tengo un problema Si estoy Yo pensé que en esta beta Iba a haber como La posibilidad de jugar O buscar jugadores Que jueguen con uno ¿No? Porque ahí como uno hace Por ejemplo En línea Si es solo con amigos ¿O no? Privacidad abierto Ah Interesante Pero al igual que Solicito O sea que si yo Me lanzo así Puedo hacerlo Sin necesidad De amigos A ver Por ejemplo Dice Leí en campaña ¿No? Crear serie Dice Acto 1 Superviviente Tengo que seleccionar La dificultad Que es superviviente En este caso Dice que los jugadores Obtienen salud Munición Intentos Y resistencia Al daño permanente Adicionales Los jugadores Infligen más daño A los infectados Los jugadores Obtienen capacidad De curación Y recuperación De daño Permanente Adicionales Entre refugios Y sin posibilidad De fuego amigo Que es cuando Alguien de los compañeros Por error Dispare a uno Y le haga daño ¿No? Entonces Pero nos sale en rojo No sé si significa Que debemos Por obligación Escoger ese modo O es el modo Que está escogido Y acá Seleccionar punto de inicio Pues solo Acto 1 Porque no hay más ¿No? Y ya Le doy crear serie Dice Crossplay activado Con la función De crossplay activado Podrías jugar Con o contra Otro jugador De otras plataformas Te recomendamos Que dejes activar Esta opción Para mejorar La calidad general De la partida Y los tiempos De espera O sea que Si me van a A emparejar Puedes desactivar El crossplay En cualquier momento Desde el menú De preferencia Del matchmaking No Demole continuar Que nos emparejen Con quien sea ¿No? Y como le doy Ah si ahí dice Buscando O sea que ahí ahorita Me empareja Con más gente Vamos a ver Cómo nos va Uf Eso fue rápido Dice Utiliza Puntos de suministros En las cadenas De suministros Para comprar Cartas Y complementos Estéticos Chévere Me gusta esto Bueno Me dice que Seleccione un personaje Efectivamente Aquí Hay otras Dos personas Que se unieron A mi partida Una es Xavi Penguin Y otra es Elevetsa Que incluso Hasta nos colocó Su Twitch Elevetsa Vamos a jugar Debe estar incluso Jugando en este momento Vamos a escoger A la mamá Porque es que No hay nada mejor Que una mamá Peleando En el apocalipsis Contra los zombies Entonces Cogemos a la mamá Y dice que Selecciona la baraja Pues al igual Las barajas son la misma Yo la cagué Yo coloque dos barajas Iguales Es que no tenía Más opciones Lo que no sé Es cuáles fueron Mis armas Fija la selección De tu personaje Y la baraja Porque solo tres Nos emparejaron Faltaría uno No Son cuatro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto Que salió aquí? Cartas contaminadas Muestras de sangre Desafío Busca y lleva El recipiente Para muestras Hasta el final Del nivel Para obtener 500 monedas O sea Si encuentro Este recipiente Es algo como Una misión opcional Pero que nos da Un premio Es 500 monedas Si las llevo Hasta el final Del nivel Vamos a ver Si llegamos Al final Del nivel Porque Yo jugaba Ale for the ad Pero eso fue hace mucho Y la carta inicial Que obtengo Es esta La de una vida extra Y 5 puntos De salud O sea Que las demás cartas Se van obteniendo A medida que se juega O que No entiendo Ah ok Y puedo obtener Una más Desde resistencia física Convierte tus golpes De cuchillo Eficiencia de curaciones 20 velocidad de carga Dice la sedimencia Así que realices Cuando tu salud sea Crítica Te permite Recuperar Uno de salud No sé Que hay No sé No sé Metamos este Cuchillo de combate Pueden ser útiles En algún momento Y ya Listo ¿No? Ya Listo ¿Dónde están Los demás De mi equipo? Ah si Aquí están What Porque solo me dieron Una escopeta Ah miren Hay otro Bot Ah pero Es un bot Ahora sí Para comprar ¿Cómo que? Para comprar Yo no tengo plata ¿Comprar qué balas? ¿Con qué plata? Ah si ahí me dan ¿Y cuáles las balas De mi arma? Ah y muestran Cuáles son Miren Por ejemplo Estas son las de esa Y las de escopeta Son estas Ah si ya Se me acabaron ¿Y qué más puedo comprar? Esto que es Analgésicos Para curarme ¿No? Listo Ya Vamos ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde se fueron? Oigan perro Ah ya Listo Vamos Esto sí Es verdad Es como el Le for dead Es muy chévere Oiga yo no he matado Ninguno ¿Esto qué es? Una pistola Uy perdón Le disparé así mal Lo siento Y ese es el de Twitch Debe estar echando madre Vamos a improvisar Como de costumbre ¿Por qué no puedo abrir las puertas? Un arma aturdidora Normalmente prefiero tener a los admiradores a raya con el bate Pero no está de más tener un plan B Oiga yo por qué no puedo dispararle a nadie Esta gente se adelanta demasiado Ahí va uno Eso Por fin Tenga maldita Listo ¿Cómo está mi vida? Está un poco afectada ¿No? Uy Acá hay algo Cuidado Allá hay algo Allá hay algo Un monstruo bien picho Mamá A verdad que yo soy mamá Es chévere Es como si Se tratan como si fuera una familia Uy Estamos rellendo de sangre Qué chévere Me gustan los efectos de la sangre ¿Qué es esto? Bajo el puente Atraerá a la horda Baja el puente Atraerá a la horda Hay que bajar un puente ¿Necesito medicamentos? Uy Súper Uy Uy Córrale perro ¿Y esto qué es? ¿Gasolina? ¿Para qué? Ah Para tirársela Y quemarlo Súper Uy ¿Quién es ese perro? No Uy no ¿Quién es ese maldito? ¿Cómo fue que me atacó? No Recarguemos Y Recarguemos aquí ¿Será que me tengo que curar? No No necesito ¿A quién mataron? Eso es ¿Qué hace pendejo? ¿Qué hace ahí colgado? Me han mordido garrapatas peores Gracias ¿What? ¿Y ese qué hace Ya colgado? Bueno ¿Hacia dónde hay que ir? Allá hay zombies ¿Qué? ¿Esta es la puerta? No ¿No? ¿Qué? ¿Una granada? Pero yo no tengo granadas Ábrala usted Bueno Parece que no Yo lo sigo Porque Algo que sí me pasaba aquí En Left 4 Dead A mí era siempre esta parte Que me perdí entre los mapas Bueno ¿Qué pasó? ¿Y esto es qué? Esto me lo queda Muy munición Qué rico Y curación Me puedo curar Tocando esto Esto sí me acuerdo Que era similar A Left 4 Dead En ese sentido ¿Qué más hay para acá? Una linterna Espérenme Malditos Que es que no se espera nada Horda Horda Por asultar a los benditos pájaros Nos tienen atrapados No pasó nada Te oímos No Creemos Creíamos Creíamos Que no quedaban Además Nos vendría muy bien Algo de ayuda Estamos atrapados En el viejo Malditos Me están llamando Otros zombies Malditos Tengo balas Pero no es de arma Ay No 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 Espérenme No se vayan perros Vaya Nunca se sabe No Esta arma Que me conseguí Es un rifle Son muy buenos Pero son de tiros Muy controlados De lejanía Son buenos Pero Pero de cerca Miren este man Se fue por allá A pelearles Más pendejo Ay no Espérenme No 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 ¿Por qué corren Así Pendejos Uy no Maldita sea Estos man En el viejo Por No Que fruto Lanza una Venga Rápido ¿En qué coño? Ten más cuidado ¿En dónde es? ¿Qué hay que hacer? Tenga ¿Qué hace? ¿Dónde hay que ir? Me lo quedo Un fusil de asalto ¿Por acá? ¿Qué es esto? Moneditas ¡Qué rico! A ver Me lo quedo Estas son balas También Entran en el refugio Ya llegamos Lo logramos ¿O no? Ya lo logramos Lo logramos A ver amigos Está muy bueno el juego Los efectos de sangre Me gusta que además Está livianito O sea No está exigente En cuanto a gráficos Pero De todas formas Los gráficos Se ven muy bien Muy bien Muy bien Por ahí se me lagué Un poquito En algún momento Pero a ver Infectados especiales Eliminados Este tipo Eliminó uno Está Twitch La Betsa Eliminó 93 ¿Y yo qué? ¿Yo qué hice? Ay no vi mis puntos Pero tuve 18 puntos De suministros ¿Oportunidad restante? ¿Cómo que oportunidad restante? Mire Eliminé 48 infectados Obtuve 1338 monedas Como subimos los 4 Nos multiplican ese bonus Obtuve 18 puntos De suministro Y dice que El punto de inicio De túnel de sangre Es bloqueado O sea Tengo otro Otra misión ¿No? O sea Otra opción De jugar ¿O qué? ¿Cómo es la cosa? F listo Yo leí F listo Pero No sé No sé Que me metí A ver La verdad que sí Sí está entretenido Y asumo que al igual Con las misiones secundarias Y todas esas cosas Uno puede hacer Mejores misiones ¿No? O sea Mejorar los tiempos de misión Y hacer como Los objetivos secundarios Como este ¿No? Mire Por ejemplo Este es un desafío Que dice Que completa el nivel Sin que los exterminadores Resulten incapacitados Más de 3 veces Para obtener 500 monedas Ah Creo que Pues Por ejemplo En la anterior Ninguno quedó incapacitado Y aquí me dan Otra opción de carta inicial Ah bueno Solo esta ¿No? Y ya ¿Y mi equipo sería el mismo? ¿O qué? Ah Y puedo ahora seleccionar Otra carta Bueno En este caso Me gustaría La recarga Porque me di cuenta Que la necesitaba Con la escopeta Ah Sí Volvieron los míos Los mismos Los mismos amigos míos Y seguimos en la Me gusta Me gusta Me gusta Que esta gente Decidió seguir Ah no mentiras Son dos bots La única que El único que siguió Fue Chave Penguin Fue el único que siguió Conmigo De resto Todos Good Entonces ¿Qué? Shape Ah Está comprando Entiendo Entiendo Esto para ¿Esto para qué arma es? ¿Esto me le agrega algo A la escopeta? Sí 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 Me le agrega algo Pero ya Ya lo compré Y ya Al rifle ¿Qué me le agrega? ¿Qué es esto? Desfibrilador Danzúa Botiquín Bolsa de munición No Nada de eso Me sirve Ahorita Ya Todo lo tengo Y munición Esperen Esperen Pero munición Si necesito Y mucha Listo Ya Hagámosle Shape Penguin No sé Aquí Cómo será Para hablar Pero hagámosle Viste Ese man Está Quemado Uy No ¿Qué hizo? No Espere Shape No ¿Cómo me subo? Maldita ¿Cómo me subo? No No Está muy genial Me gusta lo de las hordas Está realmente Excelente Este juegazo Venga A ver Abriendo la caja ¿Qué tiene la caja? Estoy todo Lleno de sangre Petardos Está bueno Está bueno Los petardos Ayúdan A Atraer a los bichos ¿No? Algo no va bien ¿Qué coño? Ten más cuidado Oh Algo Algo grande viene Algo grande viene ¡Oh! ¡Corre ¡Mierda! ¡Tengo que correr! Venga ¡Dale! ¡No! Hay que matarlo ¡What! ¡Un segundo cielo! Ahora te atiendo ¡Recargando! Me han morido Ganapatas Dios Tengo que correr Y esta gente ya corrió No 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 me viene atrás ¡No! ¡Evangeló ha caído! Para eso estoy aquí ¡No! ¡Bórrale! Sobrevivían Hay que curar a uno de estos perros ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡No han caído! ¡No! ¡No! Miércoles Esos bots son brutos En serio que sí ¡No! 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 ¡Me van a dar un golpe El maldito! ¡No! ¡No! ¡Córrale! ¡Córrale! ¡No! ¡Rápido! ¡Livántese! ¡Bot! 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 ¡Lo matamos! ¡Ah! ¡Lo matamos! Yo no me daba ni cuenta Yo todo afanado Por revivir al tipo ¿En serio que me dieron Cero susto estos malditos? ¿Y ahora qué? ¿Dónde tenemos que ir? ¡Venga! ¡Cúrense! ¿Cómo es que los curaba? ¿Cómo es que en Left 4 Dead Uno podía curarlos? Pero no sé cómo era ¿Qué es lo que tengo? Eso no son medicinas Esto es otra cosa ¿Qué es esto? ¡Por aquí! ¡Ay! Yo he escuchado Unos petardos de mierda ¿Qué hice? ¡Tengo que recargar! Ah, es por acá Listo A ver, para hacer la beta Pensé que solo nos iban a dar El primer nivel A ver, abrirla acá ¡Uy! ¡Qué súper! Pero no ¿Esto qué es? ¿Una carta? ¿Y me la dieron? ¡Uy! ¡Qué súper! Bueno, ya tengo como que suficientes balas Antes de abrir esa bocaza Me gusta como reaccionan los personajes Porque literal hay modo historia en esto Entonces entre ellos interactúan y toda la cosa Sino que esta gente está más débil que ¿Vas por acá? Esta vieja como sabía que era por acá Venga, dejen de Dejen de Joder Por acá, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! Esta escopeta tiene un alcance Buenísimo, les voy diciendo A pesar de ser un arma de corto alcance Es muy buena Dice, utilice el armario botiquín para curarme ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Esto es bueno para todos Pero todavía no sé Es como mandar señales Ni nada de esas cosas Pero yo me acordaba que En el Left 4 Dead Uno podía mandar señales Decirles, por ejemplo Si había algo en el suelo Pero todavía no sé cómo hacerlo Hasta ahora estoy aprendiendo Y como no vi ningún pinche tutorial Estoy acá que me jodo Aquí están entrando ¡Uy! ¡Maldito! ¡Uy! Está muy buena Está muy buena esta arma Oiga, estos tontos no se curaron Allá en el botiquín ¿Hay munición aquí? Esto me lo quedo ¿En serio? Es que son pendejos Uy, como los vuelas Me hace pensar En la película esta De Army of the Dead La que salió hace poco Adiós Ah, se está curando A punta de golpe Los está matando A machetazos Este hijo de madre ¡Venga! Esto me hace también Acordar de Doom En Doom Uy, uno recarga Genial esto Bueno ¿Cómo es que señalo? Para decirle a alguien Que hay un arma ahí ¿Me cojan la perros? ¡Es un machete! Sí, sí A eso me refiero Pero acá hay más cosas Bastantes cosas A ver Balas 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 Moneditas Uy, las recogí Ah, iba para abrir la caja Venga, a ver ¿Qué tiene la caja? ¡Esperen, tontos! Esta gente se larga Uy, munición Munición especial O cualquier ¡Uf! Perdón, perdón Yo quería matarla Sin salida Sin salida Sin salida Es por aquí Miren, volvemos a salir por acá ¿No? Uy Algo suena Y no es nada amigable el sonido Ajá A mí tampoco Para mí que va a volver a salir El bicho que nos intentó matar ahorita ¿No? Mírenlo Se los dije Sí Quedó débil esa vez Hay que dispararle en el corazón ¡No! ¡Uy! Se murió Bueno Es que este modo principiante, amigo Yo creo que por eso aquí fue como fácil matarlo ¿No? Bueno Uy, me gustó la carta de recarga Ayuda mucho con la mejora de ¿Eso no es un bicho? Con la recarga de De las balas Bastante Bueno Aquí sí la cagué Desperté a estos bichos Uy Me hicieron un efecto Un efecto negativo Es mi impresión Decía inactividad de la punzadora No sé qué significará ¡Punzadora! Ah, es este bicho Siempre cuesta más Uy, lo maté Porque si lo maté Me dieron los puntos Por favor No digas esa palabra ¿Qué palabra? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, no me digan que Jodió los servidores Pues bueno Estamos en la beta Así que Ese tipo de cosas Van a pasar ¿No? Efectivamente Creo que O se cortó ahí el juego O sea, hasta ahí llega el juego O O Pues por el mismo hecho De que es una beta Aún todavía Pues se presentan fallos Problemitas Pero bueno O sea La probamos Y sí está muy chévere el juego No soy un jugador De esencia Esencia pura De Left 4 Dead Así que no me siento Con el derecho De dar una opinión Comparativa Completa Completa En relación con Left 4 Dead Sé que los más expertos Los que amaban Left 4 Dead Y lo aman aún Porque hoy en día Se sigue jugando mucho Left 4 Dead Harán la real comparativa Yo estoy viviendo Viviendo la experiencia Probando por la beta Porque tuve la key Para probar la beta Y quería hacerlo A mí me gustan mucho Los juegos de zombies Y tanto de todo tipo Los de zombies Enfocados en el terror Como los de zombies Enfocados En el shooter Y Sé que en Left 4 Dead No había esto Por ejemplo Esto de un campamento No lo recuerdo O sea Uno comenzaba las misiones La campaña Metía a sus amigos O con los bots Y ya empezaba toda la historia No recuerdo ninguna campaña Lo de las cartas Esto es nuevo Y lo de equiparlas Lo de misiones especiales Tampoco recuerdo Si se quedaban puntos Por matar por ejemplo Zombies especiales Y a medida que uno iba avanzando Como en la historia Aparecían nuevos zombies Lo de ruido Si lo recuerdo Que si uno hacía mucho ruido En un momento Venían hordas tremendas Bueno aquí por ejemplo Me dice que ya puedo usar Puntos de cadena de suministro Entonces aquí por ejemplo Con esto puedo comprar cartas Nuevas cartas Que puedo usar en el juego Por ejemplo miren Yo tengo 18 puntos de suministro Bueno ahí los tapo con mi cara Y por ejemplo Esos 18 puntos de suministro Me permiten obtener Este primer objeto De 5 puntos Que aparte es una carta Que me da 15 puntos de salud Entonces si lo desbloqueo Ya puedes bloquear El siguiente nivel Porque pues Si le quito a 18.5 Me quedan 13 Así que todavía me queda Para miren Por ejemplo Si desbloqueo esta otra carta Este otro nivel Me da una carta Que me da 25 más de capacidad 25% más de capacidad De munición Entonces es una carta muy buena Y ahí pues podría pasar a la 3 Pero dice que esta se debe desbloquear Asumo que teniendo Teniendo la cantidad que me pide ahí Que son 15 15 suministros Obviamente Pues no No los tengo O sea Esto si es un spray Esto es más como un Para dejar marcas en las paredes del juego Y esto es como un arte Que servirá Y acá me dan otra carta Pero pues tengo que llegar a ese nivel Pues amigos La verdad Está genial el jueguito Y miren que Por ejemplo Yo tengo una GTX 960M Para los que pronto digan Ah De que es tu Tu gráfica Tengo una 960M 960 GTX Que pues por cierto Pues considerando las tarjetas De nueva generación Ya está quedando atrasada Pero miren Miren como me funciona el fluido Estoy grabando Y me funciona fluido Fluido el juego Está genial Está genial Miren Y la verdad es que Por ejemplo Las luces Brillos Rostros de los personajes No se ven tan mal ¿No? Pues con No sé Como acomodo el juego La gráfica La gráfica a mi Pero Quedó súper bien Entonces No sé Está fluido Puedo correr No siento lag Por ahí sentí Pero en las peleas O sea En los niveles Por ejemplo Si yo hablara con este man Me vuelve a mandar Al mismo nivel Al mismo nivel de antes O no Digamos en campaña O sea Ah si me dice Continuar serie Pero que Si quede en el túnel De sangre O sea Que no sé Yo creo que más bien Hubo un error Y se salió Se salió Me sacaron De la partida Posiblemente Porque los servidores Deben estar Ahorita mucha gente Probando el juego O Porque sencillamente Alguien se retiró Y solo que con bots Y creo que Lo mínimo Es que al menos Hayan dos jugadores reales Y otros sean bots ¿No? Entonces pues Amigos míos Muchas gracias Por haberme acompañado Si tienen la oportunidad De descargarse una Key O Si salió también La beta Para Playstation O para Xbox Pues prueben Jueguenla Y si ustedes son fans De este tipo de juegos Shooter Y más Contra zombies Pues ahí lo tienen Entonces amigos míos Yo los dejo Y les agradezco mucho Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar Y suscribirse Y pues nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!